Música Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en un abriendo suministro El primer abriendo suministro que hago Bueno, a ver como sale Bueno, abriendo suministro Abriendo criptos Bueno, contrabando No se que Bueno, si son suministros comunes y raros Vale, lo que vamos a hacer Vamos a abrir De 10 en 10 Suministros comunes Hasta que queden uno de 30 Raros Y así veis la diferencia Entre uno y otro Y bueno, vamos a empezar por los comunes A ver, a ver Bien Vamos Es que no No puedo expresar mi felicidad cuando no tengo felicidad Pero bueno Vale, no sé si me gusta Vamos a verlo Aquí ¿Quién está? Joder Aquí Bueno Muñeco Está bien Pero vaya Podría estar mejor Vamos al de comunes Otro de comunes A ver Afinación Bueno Es que No, no me gusta Buah Mira, mira Esto sí está guapo Lo de Shivo Este dragón A ver Vamos a ver El gesto ese Era en Valterno Bueno Está guapo Está bien Está bien Está bien Está bien La verdad es que sí Eh El gesto ese Yo que sé Yo lo veo Por Yo veo A esa tía ahí Haciendo ese gesto Por la calle Y me cambio A ver Eso Es lo que hago Y bueno Vamos a ver El radio Bueno Bueno Yo no digo nada Yo no digo nada Y bueno Como veo que el video Es muy corto Aquí Esto no va a quedar Hasta aquí el video Abriendo esos suministros Nada más Os voy a decir el truco Que yo he hecho Para conseguir esos 100 suministros En nada A ver Por la noche Cuando vais a ir a dormir Cogéis Le dais a buscar partidas Principales Era en bonificación Partida de bonificación Juego de armas Le dais Os metéis Y una vez que estéis metidos Cogéis Apagáis el mando Y os vais A dormir Y cuando os hayáis despertado Tenéis 50 suministros Porque eso va a ir pasando Os va a bajar la tasa Sí Pero a mí la tasa Es que me da igual ¿Has visto lo que acabo de hacer aquí, no? ¿Hais visto ahí? Un opening Pues mira Podéis hacerlo vosotros Para vuestros canales Para lo que sea Haciendo eso Como la gente no va a ver Vuestra tasa Pero bueno Ya vosotros hacéis lo que queráis Chicos Y bueno Espero que os haya gustado el video Y venga Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!